Ahora podéis romper lo que quieras que no se va a enterar nadie, está todo el mundo dormido. Venga. Vaya pa' ganar, vaya pa' ganar de luz. Salud, agafa, agafa. Otra vez. Todos los gatos. ¡Eh! Todos los gatos de la calle los recoge mi mujer porque le da pena. Y tengo la casa ya como documenta de la segunda cadena. ¡Ganamos! Ganamos una excursión con lo del incerto. ¡De esa! De esa es la que nada más yo que salí de esto. ¡Mi esposa! Mi esposa quiso llevarse todos los gatos. ¡Y el chofe! Y el chofe dijo que no se lió el taco. Mi mujer se puso sofocada y le pido antes el autocar. Y a denunciar que le he jugado. ¡Aquí ponen eso a ver que vamos con todos los gatos pagados! Salta, salta, salta. ¡Eh! Con la fiesta de alegría. ¡Eh! Salta, salta, salta. ¡Eh! ¡Aréglate la vía! ¡Eh! Salta, salta, salta. Muévete un montón. Que yo ya no salto ni en una conversación. ¡Oh! Quiero aprender a cocinar, pero me meto en la cocina y es que no puedo. Me pongo a hacer una tortilla y me canso y al final se me caen los huevos. Me cuesta, me cuesta pegar las papas a la misma vía. Las llevo, las llevo a que quede la piel en la barbería. Los huevos, los huevos pasados por agua me gustan mucho. Los tengo, los tengo pasados por agua nada más me ducho. Un día me digo, mi mujer, dale una vuelta al pollo, ¿eh? Voy a la plaza un momentito. Y yo lo saqué del horno y me lo llevé por el solecito. Salta, salta, salta. ¡Eh! Con la fiesta de alegría. ¡Eh! Salta, salta, salta. ¡Eh! ¡Aréglate la vía! ¡Eh! Salta, salta, salta. Muévete un montón. Que yo ya no salto ni en una conversación. ¡Eh! 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 ¡Eh!